Y bueno, pues estamos de regreso, mis queridos ciberestudiantes. Vamos a ver un poquito qué es la muestra. Seguimos con esta parte de todo lo que es el diseño de investigación, sobre todo la parte experimental, ya hablando y revisando términos como este, que son básicos, son sumamente fundamental que ustedes tengan y conozcan qué es esto. ¿Qué es y cómo voy a seleccionar mi muestra? Dice, aquí se centra en quiénes, es decir, en los sujetos u objetos de estudio, ¿no? Que puedo hablar, cuando yo hablo de sujetos, hablo de personas, cuando hablo de objetos, es que a veces nos toca investigar algún producto intelectual, ¿no? Un, una película, un podcast, un video, ¿no? Un libro, incluso una obra de teatro, ¿no? Por eso hablamos de sujetos u objetos de estudio. Dice, esto se debe luego, dice, depende del planteamiento inicial de la investigación. Para seleccionar una muestra, lo primero, entonces, es definir una unidad de análisis, ¿no? Recuerden que vamos a ver un poquito lo que son las unidades de análisis. Dice, las personas, organizaciones, periódicos, ¿no? Por ejemplo, el quién va, quiénes van a ser medidos, ¿no? Quiénes los van a ser medidos. Recuerden que cuando estábamos en lo que era la primera parte de nuestro diseño, de nuestro trabajo de investigación, siempre les pregunté, a ver, ¿nuestras variables pueden ser medidas o no? ¿Sí o no? ¿Las puedo medir sí o no? ¿Y cómo, no? Depende, dice, de precisar claramente el problema a investigar y los objetos de investigación. Estas acciones nos llevarán al siguiente paso, que es el de delimitar una población, ¿no? Vamos a tener nuestra, nuestro universo, ¿no? Todas las mujeres de Estados Unidos, población, mil mujeres en la clínica, muestra, 200 mujeres, ¿no? Casi siempre se dice que es el 10%, ¿no? De esta población, de este universo. Dice, una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la población. Es decir, ¿qué voy a medir? Hombres, mujeres, ¿no? Ya les comenté un producto intelectual. Voy a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Yo, por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestra tesis, delimitamos, ¿no? Estábamos hablando de los documentos oficiales que transmiten el machismo, ¿no? De documentos católicos. ¿A dónde me fui? A las conferencias episcopales. Todas, ¿no? Solo las latinoamericanas, ¿no? ¿Cuáles? Y ya de tal a tal año a tal año, ¿no? Así dice, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, ¿no? En este caso son mujeres, se van a medir a las mujeres. La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población, ¿no? Por ejemplo, la muestra es un subgrupo de la población. Para seleccionar mi muestra debe delimitarse las características de la población. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que voy a estudiar de ellos? ¿Qué características, no? Muchos investigadores no describen lo suficiente las características de la población o asumen que la muestra representa automáticamente a esta población, ¿no? ¿Cómo voy a seleccionar mi muestra? Dice, hasta este momento hemos visto que se tiene que definir cuál será la unidad de análisis. ¿Qué es lo que voy a estudiar, no? ¿Y cuáles son las características de la población? En este, insisto, hablaremos de la muestra o, mejor dicho, de los tipos de muestra que existen a fin de poder elegir la más conveniente para un estudio. La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Si con frecuencia leemos y oímos hablar de muestras representativas, muestras al azar, muestra aleatoria, ¿no? Estos son términos, dice, así como cualquier término, oímos hablar de ello como si son, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados, ¿no? Dice, pocas veces se puede medir a toda la población por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y se pretende que, desde luego, que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población, ¿no? Por eso tuvimos tanto, tanto problema, o Morena ahora tuvo tanto, tanto problema por la muestra tan manipulada, ¿no? Se seleccionó de manera tendenciosa la muestra para hacer la encuesta interna de Morena. Por eso hubo muchas inconsistencias, ¿no? Todo era tendencioso hacia lo que Claudia Sheinbaum o donde había seguidores de Claudia Sheinbaum detectaron antes si estaban los de Adán o los simpatizantes de Ebrard, ¿no? Y por eso fue tan, 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 tan trillado este asunto. Esto nos ayuda a sostener teóricamente, por ejemplo, cuando hay este tipo de análisis también se puede transpolar a la situación del INE, ¿no? A la situación ahora que está pasando con los partidos, ¿no? Cómo, dice, si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados, ¿no? En realidad pocas veces se puede medir a toda la población, ¿no? Que era una... Cómo con el 2% era mínimo el 10% de toda la población una muestra significativa. No puedes decir que con 2% ya es toda la... todo México, ¿no? Que eso fue lo que se le criticó. Dice, por lo que obtenemos una... o seleccionamos una muestra y se pretende, desde luego... Dice, desde luego que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de población, de la población. Todas las muestras deben ser representativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los grupos, si llegamos a ver, ¿no? Eran todas las nacionalidades latinoamericanas, ¿no? Brasileño, mexicano, chileno, ¿no? Si vamos a hacer un estudio de la gente latinoamericana, tienen que estar todas las personas de toda la representatividad de todos los países. Si no, no podemos hablar de que es toda Latinoamérica, ¿no? Por tanto, el uso de este término, y casi equitativo, 5, 5, 5, 5, 5, todos, ¿no? No, 3, 2, 1, 1, así como carne, chile, mole y pozole, ¿no? Ese tipo de cosas, no. Tiene que ser cuidar, tenemos que ser muy escrupulosos, muy observadores, muy rigurosos de lo que sería la materia de investigación, ¿no? El escoger nuestras muestras, ¿no? Y bueno, todo esto lo tendríamos nosotros que verificar. Y aquí dice, por tanto, dice, la muestra debe de ser representativa. Por tanto, el uso de este término es por demás inútil. Los términos al azar y aleatorio denotan un tipo de proceso o de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos. Pero no logra esclarecer tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de muestreo, ¿no? Y bueno, algunos aspectos, dice, básicamente categorizamos a las muestras en dos grandes ramas, las muestras no probabilísticas y las probabilísticas, ¿no? En estas últimas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Eso se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra, ¿no? Y a través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Esto es bien, bien importante. ¿Cómo voy a obtener esto, no? Imagínense, el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería, ¿no? Este número se va formando en el momento del sorteo a partir de las bolitas, con un dígito. Que se va sacando después de resolverlas mecánicamente hasta formar el número. Dice, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no va a depender de la probabilidad, ¿no? No es lo mismo de lo que serían los elementos o los sujetos, sino de causas relacionadas netamente con la investigación, ¿no? Y el investigador es el que va a elegir. Por ejemplo, no es lo mismo que hablemos sobre ahora que dijeron en el INE, ¿no? Algo probabilístico. Vamos a escoger a ver cuál es la letra, el número, ¿no? El apellido que salga como elección para que sean representantes de casilla, ¿no? Están todos los meses del año y todas las personas que participamos ahí en el padrón electoral. Eligieron marzo y abril de manera azarosa. Muy diferente sería, yo no puedo escoger, ¿no? Pero se tendría, por ejemplo, cuando hay un estudio, sobre todo cuando estos son los casos más difíciles, los casos sobre todo en gemelos, ¿no? Siempre se hace esto en gemelos iguales y gemelos cuates, ¿no? Cuando se hace este tipo de investigaciones, aquí ya sería una muestra o la elección de la muestra no probabilísticamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter a todos, ¿no? En primera, ya hay una característica específica, ¿no? Gemelos, tienen que ser gemelos. Si, este, idénticos o de un cigoto o de dos cigotos, ¿no? Entonces, esto ya sacaría a todos, a toda la población, porque no todos somos gemelos, ¿no? Ya sea de uno o de otro. Entonces, esto sería lo que tendríamos que ver. Dice aquí, el procedimiento no es mecánico ni en base a fórmulas de probabilidad, sino dependiendo del proceso de toma de decisiones de una persona o de grupos, ¿no? Las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas. El elegir entre una muestra probabilística o no, depende, sí, otra vez, de los objetivos de estudio, cuál va a ser mi objetivo de estudio, el esquema de investigación y la contribución que se piensa hacer con dicho estudio, ¿no? Y, bueno, esto lo vamos revisando, ¿no? Y, bueno, esto lo vamos revisando. La muestra, la clase baja, todo esto va a depender. Así es que, bueno, elegiría así mi muestra. Vamos a ver lo que sería la recolección de datos, ¿no? Y una vez que tengo yo mi recolección de datos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Una vez que ya tengo mi muestra, que ya establecí mis grupos experimentales, mi grupo control, mi población, mi universo, ¿no? La muestra que voy a aplicar, las condiciones de, vamos a ponerlo aquí para que no se nos vaya, ¿no? Vamos a anexar esto. Vamos a agregar aquí para que no se vaya nada. Y una vez que yo ya tengo, ¿qué sería? Mi universo, mi población, mi muestra, en este caso también voy a tener, mi unidad de análisis, mi grupo control, mi grupo experimental, que ya elegí mi metodología, ¿no? Ya elegí mi tipo de estudio, ¿no? Ya elegí también si va a ser experimental o no. O no experimental. ¿Qué tipo? ¿No? Una vez que ya tengo todo esto, ahora sí ya me voy a lo que sería la recolección de datos. Y bueno, ahí tendremos, ¿no? Los grupos que le voy a dar un tratamiento, el grupo control, ¿no? Placebo, el grupo experimental, el grupo control, el con el pretest, con el postest, ¿no? Lo que ya hemos venido hablando. Ahora, ¿cómo vamos a recolectar los datos, no? Principalmente vamos a definir, ¿no? Lo que es la recolección de datos, de acuerdo al contexto de investigación. Hay que elaborar nuestro instrumento de medición, que ahorita les voy a decir cómo y cuáles serían las posibilidades aplicar y aplicar nuestro instrumento de medición para obtener los datos, codificarlos, archivarlos y prepararlos para el análisis, ¿no? Que sería esta parte. Aquí vemos en la grafiquita, hay diversos tipos de instrumentos. Ahorita vamos a ver unos específicos. Pueden ser desde encuestas, entrevistas, pruebas, observaciones, ¿no? Evaluaciones fisiológicas, muestras biológicas, revisión de registros, dependiendo qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Aquí vemos lo que sería el instrumento de recolección de datos. Tenemos, tenemos las escalas para medir las actitudes que ya las habíamos abordado un poco en la clase pasada, en la clase sincrónica, pero aquí lo vamos a abordar para todos nuestros, nuestros, nuestros ciberestudiantes también que nos acompañan de otros lados, ¿no? Así es que principalmente vamos a ir viendo, dice, una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable respecto a un objeto o sus símbolos, ¿no? También dice así, los seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos o símbolos, actitudes hacia el aborto, hacia la política, hacia la economía, a la familia, hacia un profesor, hacia diferentes grupos étnicos, hacia la misma ley como tal, dice, hacia nuestro trabajo, ¿no? El nacionalismo, hacia nosotros mismos. Entonces, las actitudes son solo un indicador de la conducta, ¿no? Casi siempre nosotros vamos a medir conductas, vamos a medir conductas. ¿Y cómo vamos a medir una conducta? A través de algunas actitudes, ¿no? Pero no la conducta en sí, dice, es por ello que las mediciones de actitudes deben ser interpretadas como síntomas, no como hechos. La actitud es como una semilla, dice, que bajo ciertas circunstancias puede germinar en comportamiento. Esto es bien importante porque sobre todo muchas, muchos de estos aspectos se van a medir cuando estemos en el nivel psicológico. Cuando estemos en el nivel psicológico, sobre todo pruebas proyectivas, ya sea a nivel de la clínica, en psicología o en trabajo social, por ejemplo, o cuando estemos dentro de lo que sería el estudio de incluso en la psicología o la comunicación organizacional, ¿no? Para hacer este tipo de análisis y de estudios, ¿no? Cuando nos toca reclutar a alguien, muchas veces tenemos que aplicar algunos cuestionarios, ¿no? Algunos test de reclutamiento y también de esto va a depender también si estamos reclutando adecuadamente nosotros como reclutador o estamos reclutando a las personas de forma adecuada, ¿no? Incluso hasta para establecer campañas de capacitación o cursos o talleres de capacitación dentro de las empresas, ¿no? Esto nos puede servir de esto. Al hablar de conductas o en el nivel educativo, al hablar para establecer estrategias diferentes para nuestros estudiantes, ¿no? Mejores estrategias para poder impartirles clase, ¿no? Y bueno, las actitudes tienen diversas propiedades, entre ellas las que destacan dirección, que puede ser positiva o negativa. Intensidad, ¿qué le vamos a medir a las actitudes? La dirección puede ser positiva o negativa, ¿no? Tienden a intensidad baja o alta, ¿no? Que son propiedades que forman parte de lo que vamos a medir, ¿no? Con base a esto también podemos elaborar nuestros instrumentos de evaluación, ¿no? De recolección de datos. Los métodos más conocidos para medir las escalas, para medir por escalas, las variables que constituyen actitudes son el método, esto es lo que vamos a ver ahorita, el método de escalonamiento de Likert, el diferencial semántico y la escala de Gutmann, ¿no? Principalmente son tres, aunque nosotros agregamos, hay otras estrategias, el cuestionario y el método de observación para recolectar datos que también son muy útiles y son imprescindibles. Recuerden que en todo método científico, en todo proyecto de investigación, la observación es esencial, es lo básico. No podemos, como decían los profesores, mis profesores, en paz descanse, no podemos hacer trabajos de investigación, sino lo primero que tenemos que hacer es ser un excelente observador. Tenemos que saber observar para poder hacer nuestros experimentos, ¿no? Nuestros trabajos de investigación, tenemos que ser excelentes observadores, ¿no? El escalonamiento tipo Likert, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a medir precisamente las conductas. Hay algunos otros estudios en donde se analiza netamente el lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, ahorita que vimos la primera parte es donde estamos hablando de nuestro diseño experimental o no experimental, cuando hablamos y vimos esta parte del ejemplo de lo que era un experimento y lo que no era un experimento, no hacer enojar a alguien de manera deliberada y simplemente el no experimental era observar a cualquier persona cuando estuviera enojado, ¿no? Y de ahí yo sacaba mis deducciones. Bueno, esto, la escala de tipo, la escala de Likert, el diferencial semántico y la escala de Guttman son unas estrategias a manera de, vamos a ver, ¿no? Ahorita, cómo se elaboran entre cuestionarios. Vamos a elaborar las preguntas, pero con diferencial de preguntas, ¿no? Con una jerarquía de respuestas para poder obtener datos de una manera sistematizada, además que tiene una regla de calificación, ¿no? Que ya es establecida para poder nosotros contabilizar de manera precisa nuestros resultados, ¿no? Los resultados y hacer las categorías y hacer nuestros grupos, ¿no? Y nuestra clasificación de los resultados. Es decir, ¿qué te gusta más, el color azul o el verde? A 20 le gusta el azul, a 30 el verde, a 15 el café, ¿no? Para poder hacer el análisis y la interpretación de datos. En la escala de tipo Likert, este método es desarrollado precisamente por Rensis Likert a principios de los años 30, ¿no? Que esto es lo que tenemos que ver. Digo, si ven, no era nada fácil, ¿no? La última clase era bastante larga, pero no nos iba a dar tiempo, así es que aquí estamos. Dice, sin embargo, dice, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado, ¿no? Es lo más común. Si no queremos hacer el típico cuestionario, ¿no? Que ya hemos comentado, que también tiene sus pormenores, que vamos a verlo detalladamente. Podemos elegir esta, cualquiera de estas tres. A mí me gusta más Likert todavía, ¿no? O la escala de... O esta del método, el diferencial semántico. Son de las escalas o los instrumentos que uno puede elaborar de manera adecuada, muy sencillamente, ¿no? Y que nos da muchísima información. Y bueno, se elaboró en los años 30, sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems, ¿no? Presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se le administra. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción, eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. Tiene que tener cinco. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene una puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar solo una relación lógica. Además, es muy recomendable que no exceda de aproximadamente 20 palabras. El objeto de actitud medido es el voto. La afirmación es, votar es una obligación de todo ciudadano responsable. En este caso, las afirmaciones incluyen ocho palabras y expresa una sola relación lógica, X y Y. La alternativa de respuesta a puntos de la escala son cinco e indican cuándo se está de acuerdo con las afirmaciones que corresponden. Y se debe recordarse que cada una de ellas se le asigna un valor numérico y solo puede marcarse una opción a cada una de ellas. Se considera un dato inválido a quien marque dos o más opciones, ¿no? Y vemos, ¿cuáles son las opciones? Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, ¿no? Ustedes, lo que me van a hacer allá en casita es esto, precisamente. Ya sea elegir cualquiera de los que ustedes quieran, puede ser Likker, yo les recomiendo Likker, por el tipo de estudio que van a hacer. Nada más van a hacer la presentación, no la van a aplicar, solamente van a hacer el bosquejo de su trabajo. Es decir, van a poner lo que ustedes van a medir, votar es obligación de todo ciudadano responsable. Pueden poner, si están midiendo, van a elegir, digo, allá van a elegir una de las variables. Puede ser la violencia intrafamiliar, la violencia económica, ¿no? O puede ser la pandemia, ¿no? Y pueden hacer un ítem. ¿Qué es lo que van a medir? Si la pandemia afectó, prefieres quedarte en casa a tomar clases en línea o asistir al colegio a tomar tus clases normales. Y ponen su escala, ¿no? Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y recuerden que antes tiene que llevar una página previa con las instrucciones, que vamos a ir viéndolo más adelante con todas las especificaciones, pero de una vez se los adelanto. Tiene que llevar lo que son los datos totalmente, si se puede, nombre, grupo, edad, ¿no? Al grupo en el que van, si son hombres, si son mujeres, nivel socioeconómico, ¿no? Algunos datos. Y las instrucciones. Recuerda solamente elegir una de estas, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, ¿sí? Si estás muy de acuerdo, puede ser el 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Muy en desacuerdo, 1, ¿no? La calificación más baja. Sí, vamos bien. Y bueno. Aquí vemos uno de los ejemplos con algunas palabras, puede ser totalmente verdadero, completamente no, definitivamente sí, definitivamente no, ¿no? Aquí varía de acuerdo a cómo se plantea. Esta es la forma de hacer una escala Líctea. Y es indispensable comentar que el número de categorías, yo por allá les pido, ¿no? Que por lo menos de 10 preguntas sea su primer intento de escala, de instrumento de evaluación, ¿no? Que hagan 10 ítems para medir sus variables, ¿no? Que ya lo hemos venido trabajando y pongan así, ¿no? Y ya que pongan sus ítems y que lo planten así, muy de acuerdo, muy desacuerdo, ya como si lo fueran a aplicar, ¿no? Esto lo tienen que hacer así, en lo que es la metodología. Ya después de haberme puesto esto que les comenté aquí, de los... De que hayan puesto esta parte, ¿no? ¿Cuál es su universo, la población, la unidad de análisis, su grupo control, qué características tienen, su grupo experimental, el tipo de estudio, ¿no? Aquí acuérdense que es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y si va a ser experimental o no experimental, ¿no? Sí, recuerden que esto lo manejamos. Y bueno, vamos aquí. Ya hemos revisado esta parte un poco, lo vimos en clase. También dice, es indispensable comentar que el número de categorías de respuestas debe ser el mismo para todas las afirmaciones. Las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa, dependiendo, ¿no? Como lo hemos visto. Y esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que califica favorablemente al objeto de actitud. Y entre los sujetos estén más... Y entre los sujetos estén más de acuerdo con la afirmación, su actitud es más favorable, ¿no? Es como vamos a ir calificando, como vamos a ir estableciendo. Por ejemplo, aquí un ejemplo de la escala Lícter, que es un poquito lo que ustedes van a plasmar en su trabajo. Así, tienen ustedes que poner por lo menos 10 de estas afirmaciones, de estos ítems, de esta forma, para que contesten, sea como si su instrumento no lo van a aplicar momentáneamente, pero sí por lo menos tiene ya que estar como planteado, ¿no? Dice, las afirmaciones que voy a leerles son opiniones con las que algunas personas están de acuerdo y otra en desacuerdo. Voy a pedirles que me diga, por favor, qué tan desacuerdo está usted con cada una de estas opiniones, ¿no? El personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, ni de acuerdo ni de desacuerdo. En desacuerdo, muy de desacuerdo, ¿no? Y bueno, así sería como ustedes harían, de alguna forma, un ejemplo de su escala Lícter. Para mí es lo más sencillo y les voy a decir también por qué. Porque así se puede contabilizar nada más, ¿no? Se suman, a ver, ¿cuántos están de acuerdo en la 1, no? Entonces, ¿cuántos de mis 30 sujetos, no? De mi grupo experimental están de acuerdo? ¿Cuántos en contra? ¿Cuántos, no? Y bueno, así se contabiliza mucho más rápido. Las puntuaciones de la escala Lícter se obtienen sumando los valores obtenidos respecto a cada frase. Por ello se le denomina escala aditiva. Ahora, aquí vemos en esta figura, la 9, 9, un ejemplo de esto, de cómo se calificaría, ¿no? Muy de acuerdo, aquí ya están contestadas. De acuerdo, ni de acuerdo ni de desacuerdo, ¿no? Y bueno, aquí vemos todos los ítems. Y el valor de la pregunta 1 es 1, la de la 2 es 2, la de la 3 es 1, la de la 4 es 1, la de la 5 es 2, ¿no? Y un total de 12, ¿no? ¿Cuántos? Y así. Cada ítem va a tener un valor. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Dice, ¿cómo se construye una escala? En términos generales, una escala se construye generando un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a un grupo piloto, ¿no? Recuerden que de primera instancia tenemos ya que tener nuestro instrumento para después a el grupo piloto. Es un grupo que vamos a tener para probar de primera instancia nuestros instrumentos. Todavía no va a ser el experimento como tal, pero va a ser nuestro grupo piloto donde vamos a ver si funciona o no funciona, si se entiende lo que queremos o no, nuestro instrumento, ¿no? Y es una muestra diferente a lo que sería más reducido. Por ejemplo, si voy a aplicar a 100 personas mi instrumento, tendría que aplicarlo antes a 10 para ver si se entiende exactamente lo que yo quiero preguntar. Dice, para obtener las puntuaciones del grupo en cada afirmación, estas puntuaciones se correlacionan con las puntuaciones del grupo a toda la escala. La suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones y las afirmaciones cuya puntuación se correlacionan significativamente con las puntuaciones de toda la escala y se seleccionan para integrar el instrumento de medición. Asimismo, debe calcularse la confiabilidad y la validez de esta escala, ¿no? Tenemos que ver que nuestro instrumento esté bien elaborado, ¿no? En la actualidad, la escala original se ha extendido, dice, a preguntas de observaciones, ¿no? Dice, ¿cómo considera usted el conductor que aparece en los programas? Muy buen conductor, buen conductor, regular, mal conductor, muy mal conductor, ¿no? Dependiendo. Ahora, ¿cómo aplicaría esta escala de Likker? Existen dos formas básicas de aplicarla. Principalmente de manera autoadministrada, es decir, yo les doy la hoja a los chicos, a la gente, a los, en este caso, a los chicos, porque estamos hablando ya de su ejemplo, ¿no? Estamos investigando lo que es la deserciera escolar. Y se le entrega la escala al correspondiente y esta marca respecto a cada afirmación. La categoría que mejor describe su reacción o respuesta, que esa es una ventaja, que también se puede autoadministrar, sobre todo cuando son grupos grandes, ¿no? Híjole, que nos toca poner, aplicar un cuestionario, una escala de Likker, a 40 o a 100 o a 200 alumnos, ¿no? Híjole, a 50, ¿no? Entonces, se los autoadministro, se los doy para que se autoadministren ellos. Es decir, marcan su respuesta. La segunda forma es la entrevista, ¿no? Aquí yo, cuando es diferente, cuando ya son baterías, por ejemplo, psicológicas, que son tipo escala Likker, que miden diversos, por ejemplo, aprendizaje o memoria, y están hechos del formato, de formato de escala de Likker, ¿no? Y pueden medir cualquier ítem, perdón, cualquier atributo. Atributo, recuerden que son todo lo que vamos a medir, ya sea memoria, ¿no? Comprensión, ¿no? Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, solamente, a veces son las baterías que solamente puede, o son los instrumentos que solamente los puede administrar el psicólogo, ¿no? O el trabajador social, que ya terminó titulado, no pueden ver más allá la gente, ¿no? Más que ellos, lo tenemos que administrar nosotros. Leemos, leemos las afirmaciones y alternativas de respuesta al sujeto y anota lo que éste conteste, ¿no? O, por ejemplo, si es alguna persona que no sabe leer, o, dependiendo, iremos viendo en el camino, ¿no? Cuando se aplica, vía entrevista, es muy necesario que se le entregue al respondiente una tarjeta donde se muestren las alternativas de respuestas o categorías, ¿no? O sea, le tenemos que dar un cuadrito, ¿no? Donde sepa él, quien siempre esté sabiendo si es muy bueno, buen conductor, ¿no? Y dice, al construir una escala de Likert, debemos asegurarnos que las afirmaciones y alternativas de respuesta sean comprendidas por los sujetos a los que se le aplicará y que éstos tendrán la capacidad de discriminación requerida, ¿no? Ello se evalúa cuidadosamente en la prueba piloto, ¿no? Ahora, vamos con lo que es el diferencial semántico. ¿Qué es el diferencial semántico? Este diferencial semántico fue desarrollado originalmente por Osok, Suxi y Tanyuvam. Para explorar, explotar las dimensiones del significado, dice, pero hoy en día consiste en una serie de adjetivos extremos que califican un objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. Es decir, tiene que calificar al objeto de actitud en un conjunto de adjetivos bipolares, ¿no? Aquí vemos los... Entre cada persona de adjetivos y se presentan varias opciones y el sujeto selecciona aquella que refleja su actitud en mayor medida. Vamos a presentar los extremos. Va a haber adjetivos bipolares, ¿no? Aquí es bueno o malo, ¿no? Feo o bello, ¿no? Mientras en la escala de Likker vamos midiendo cinco, por lo menos cinco matices, ¿no? Negro, gris, blanco, ¿no? Vamos midiendo los matices en el diferencial semántico también, ¿no? Aunque también se mide los intermedios. Ahorita vamos a ver cómo. Ahora, diferencial semántico. Ahí lo vemos. Aquí están los bipolares, ¿no? Los adjetivos bipolares. ¿Cómo es eso? Vamos a tener, así se presenta en lo que sería nuestra escala, lo mismo, nuestros adjetivos bipolares, es decir, los extremos, la actitud es justo, injusto, ¿no? Y en medio vamos a tener nuestros... Y se debe observarse que los adjetivos son extremos y que entre ellos hay siete opciones de respuesta. Mientras en Likker hay cinco, ¿no? Likker hay cinco niveles de respuesta en lo que sería el bipolar. El diferencial semántico son siete, siete niveles de respuesta, ¿no? Que esta es una diferencia, ¿no? Versus Likker, que son cinco opciones. Esto es importante también, ¿no? Y bueno, vemos aquí, ¿no? Ahí vemos, nos indica, Tenibam, Susi, Usgot, nos indican que si el respondiente considera que el objeto de actitud se relaciona muy estrechamente con uno u otro extremo de la escala, la respuesta se marca así. Él va a ir poniendo... No, aquí no se pone si está de acuerdo, si no está de acuerdo, simplemente si es justo o injusto. Y se pone... Él va a elegir en qué nivel, en qué escala, ¿no? Si el respondiente considera que el objeto de actitud se relaciona medianamente con algunos de los extremos, la respuesta se marca así, ¿no? En medio. Dependiendo el... Dice, si es justo o no es justo, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de adjetivos que pueden ir de un extremo y otro? Fuerte, débil, grande, pequeño, bonito, feo, alto, bajo, claro, oscuro, caliente, frío, costoso, barato, poderoso, impotente, vivo, muerto, joven, viejo, rápido, lento, gigante, enano, perfecto, imperfecto, arriba, abajo, útil, inútil, favorable, desfavorable, agresivo, tímido, profundo, superficial, dulce o ácido, bueno, malo, seguro, peligroso, ¿no? Tenemos que ir viendo un poco esto, cómo va, y así sería, ¿no? ¿Cómo lo voy a calificar, no? No se le tiene que poner a la gente en el momento la calificación, el puntaje, para que no haya alguna tendencia, ¿no? O no se modifique nuestra escala de... Cuando ellos van a calificar, no hay alguna, algún sesgo. Pero, cuando vamos a calificar, podemos poner así, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, y se suman también, ¿no? O ponemos 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Dependiendo, aquí puede también variar, ¿no? Casi siempre puede ser una regla así, 7 y 5, ¿no? Lo máximo son 7, pero también puede variar a 5 el nivel de lo que serían los matices, ¿no? Donde vamos. Aquí pone 2, o 2, 1, 0, menos 1, menos 2, ¿no? Y aquí vemos con mejor... Con más claridad, ¿cómo sería, no? Justo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Así nosotros pondríamos los valores específicamente ya, ¿no? Fijos para que podamos vaciar nuestros resultados en la matriz de resultados, ¿no? Para ya hacer las gráficas y hacer el análisis y, bueno... ¿Cómo voy a aplicar este diferencial semántico? La aplicación del diferencial semántico puede ser autoadministrada igual, se le proporciona la escala al sujeto y esta marca la categoría que describe su reacción o considera conveniente. O mediante la entrevista, ¿no? También el entrevistador marca la categoría que corresponde a la respuesta del sujeto. Y en esta segunda situación es muy conveniente mostrar una tarjeta también, ¿no? Mostrar la tarjeta al respondiente, la cual incluye los adjetivos bipolares y sus categorías respectivas, ¿no? Y bueno, aquí la respuesta se califica de acuerdo con la codificación. Rico, pobre, sabroso, insípido, ¿no? Dependiendo. Para integrar la versión final de la escala se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Generamos una lista de adjetivos bipolares exhaustivos, ¿no? Que nos va a ayudar a medir la actitud, ¿no? Y también vamos a construir una versión preliminar de nuestra escala y la administramos a un grupo o en una prueba piloto. Correlacionamos las respuestas de los sujetos para cada par de adjetivos o ítems. Calculamos la confiabilidad y validez de la escala total. Luego seleccionamos los ítems y desarrollamos la versión final de la escala, ¿no? Esta versión final de esta escala va a depender de si aceptamos los ítems o no de acuerdo a nuestra prueba piloto. Nosotros la aplicamos, la elaboramos y luego la aplicamos en una prueba piloto, en un grupo piloto. Si vemos que sí funciona, que sí se entiende, que realmente está midiendo lo que yo quiero medir de manera adecuada, la dejo, si no elimino ítems o modifico los ítems, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando lo apliquemos. Este, Miss, o por favor, porque siempre nos toca a los profesores, ¿no? Aplicar los experimentos, las baterías y todo. Miss, no entiendo aquí que dice, ¿pero por qué tengo que poner esto, no? No estoy entendiendo como qué es lo que me quiere decir aquí, ¿no? Si empezamos a ver que hay algunos problemas así de que no entienden o de que de repente ponen una cosa por otra, ¿no? O que no están claras las instrucciones, independientemente de todo eso, eso se anota y se reporta, ¿no? Ahora, ejemplo de cómo calificar, ¿no? ¿Cómo lo voy a ir calificando? Voy a ir sumando. Aquí dice, puntuación total, número de ítems, ¿no? Entre los números de ítems. Su interpretación depende del número de ítems o pares de adjetivos. Asimismo, en ocasiones se califica el promedio obtenido en la escala total. La escala final se califica de igual manera que el Iker, sumando las puntuaciones obtenidas respecto a cada ítem o par de adjetivos. La figura, esta figura, la 914, es un ejemplo de cómo se calificaría, ¿no? Ahí cómo va, cómo termina ya los ítems, ¿no? Si me gusta lo sabroso, lo insípido, lo rico, lo pobre, lo suave o lo áspero, lo balanceado o desbalanceado, ¿no? Y de acuerdo a si es 7, 5, 4, 3, 2, 1, cada uno. Y de acuerdo a lo que sea, ¿no? Se van sumando y se saca el promedio. El diferencial semántico es estrictamente una escala de medición ordinal, pero es común que se trabaje como si fuera de intervalo, ¿no? Recuerden. Ahora, el escalograma de Goodman. Este método para medir actitudes fue desarrollado por Luis Goodman. La escala se basa en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. La escala está construida por afirmaciones, las cuales poseen las mismas características que en el caso de Lickker, ¿no? Recuerden que vamos a medir actitudes. El escalograma garantiza que la escala mida una dimensión única, ¿no? Una única dimensión. Esto va a medir una sola. Mientras que, por ejemplo, en Lickker puedo medir, por ejemplo, podemos medir varias variables. Podríamos meter, por ejemplo, la economía, violencia intrafamiliar. Estamos hablando de cuestiones de motivación, ¿no? Y puedo armar en mi escala de Lickker a lo mejor cinco ítems que me midan motivación, cinco ítems que me midan violencia intrafamiliar, cinco ítems que me midan cuestiones de economía, ¿no? Todo lo que es las variables de economía que influyen en lo que sería nuestra, la deserción escolar. Aquí, específicamente, solamente voy a medir una única dimensión. O mido motivación, o mido violencia intrafamiliar, o mido cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, es decir, dice, cada afirmación mide la misma dimensión de la misma variable, pero voy a medirla en intensidad, dice. Es decir, cada afirmación, dice, a esta propiedad se le conoce como algunos autores consideran que es el escalograma más que ser un método de medición de actitudes, es una técnica para determinar si un conjunto de afirmaciones reúnen los requisitos de un tipo particular de escala, ¿no? Es decir, con esta escala, con el escalograma de Goodman, puedo verificar si mi escala de Likert está bien elaborada, todos los ítems, ¿no? Mide todo lo necesario sobre un valor, sobre una variable, ¿no? Entonces, sería así un poco. Para construir el escalograma es necesario desarrollar un conjunto de afirmaciones pertinentes al objeto de actitud. Estas deben variar en intensidad. Por ejemplo, si pretendiéramos medir la actitud hacia la calidad en el trabajo dentro del nivel gerencial, la afirmación, la calidad debe vivirse en todas las actividades del trabajo y en el hogar, es más intensa que la afirmación. La calidad debe vivirse solo en las actividades más importantes del trabajo, ¿no? Dichas afirmaciones se aplican a una muestra a manera de prueba piloto. Y una vez administrada, se procede a su análisis. Y cabe agregar que las categorías de respuesta para las afirmaciones puede variar entre dos, de acuerdo o desacuerdo, sí o no, o más categorías. La misma categoría que en el caso de Likert, ¿no? Ahora, tenemos lo que sería la técnica de Cornell. La manera más conocida de analizar los ítems o afirmaciones y desarrollar el escalograma es la técnica de Cornell. Aquí en la técnica de Cornell, dice, aquí puedo obtener el puntaje total de cada sujeto en la escala, ordenar a los sujetos de acuerdo con ese puntaje total, ordenar las afirmaciones de acuerdo con su intensidad de mayor a menor y de izquierda a derecha, ¿no? También sería el puntaje total, la intensidad, construir una tabla donde se crucen los puntajes de los sujetos ordenados con los ítems y sus categorías o la jerarquización. Así, dice, voy a tener sujetos que constituyen los renglones y las categorías de los ítems y forman las columnas, ¿no? También voy a analizar el número de errores o rupturas en el patrón ideal de intensidad de la escala, ¿no? Y tendré algo como esto. Dice, los sujetos se escalan de manera perfecta, sin que nadie rompa el patrón de intensidad de las afirmaciones. Así están de acuerdo con una afirmación más intensa, de igual manera lo están con la menos intensa. Si estoy de acuerdo con la afirmación, podría casarme con una persona de nivel económico diferente al mío, ¿sí o no? No, seguramente estaré de acuerdo con la afirmación. Podría viajar en un automóvil con una persona de nivel económico diferente al mío, ¿sí o no? Cuando los individuos se escalan perfectamente respecto a las afirmaciones, quiere decir que los ítems verdaderamente varían gradualmente en intensidad. Esa es la prueba empírica de que se están escalonados por su intensidad. Tiene que haber diferencia. A esto se le denomina reproductividad de grado. Dicen que un conjunto de afirmaciones o ítems escalan perfectamente en cuanto a la intensidad. Significa que el patrón de respuesta de una persona en relación a todos los ítems puede ser reproducido con exactitud, simplemente conociendo la puntuación total en la escala. Ahora, la reproductividad ideal se da cuando nadie rompe el patrón de intensidad de la escala. Sin embargo, en la realidad, solo unas cuantas escalas de tipo Goodman reúnen la reproductividad ideal. La mayoría contiene inconsistencias o rupturas al patrón de intensidad. El grado en que se alcanza el patrón perfecto de intensidad de la escala o reproductividad se determina analizando el número de personas o casos que rompen dicho patrón. Que es el quinto paso para construir el escalograma de Goodman. Y bueno, vamos viendo un poquito los ejemplos de una escala de Goodman. Aquí manejamos también. Dice, el error es una inconsistencia en las respuestas de una persona a una escala. Es un rompimiento con el patrón ideal de intensidad de esta. Aquí se ven algunos ejemplos. Y como puede verse, son inconsistencias al patrón ideal. El segundo sujeto responde de acuerdo a los ítems más intensos. Y los errores se detectan analizando las respuestas que rompen el patrón. Y para ello se establecen los puntos de corte. En la tabla donde se cruzan las afirmaciones y sus categorías con las puntuaciones. Aquí vemos un ejemplo externo, ajeno. Dice, de una escala de Goodman. Aquí están los entrevistados. Como visitante, como vecino, como amigo, como... ¿Estaría usted dispuesto a aceptar a un negro asiático latino como visitante en su país? Como vecino de casa, como amigo personal, como cónyugeno. Y ahí van poniendo. Y bueno, aquí vemos... Dice, como se ha mencionado anteriormente, cuando el número de errores es excesivo, la escala no presenta reproductividad, no puede aceptarse. La reproductividad se determina mediante un coeficiente. Y la fórmula de este coeficiente es esto. Coeficiente de reproductividad, número de errores e inconsistencias y número total de respuestas. Que no nos vamos a meter tanto a hacer ahorita esto, porque estamos planteándolo. Pero es necesario que ustedes lo vayan conociendo, tengan idea de cómo pueden ir elaborando su... Digo, la investigación es muy bonita, pero creo que la parte mucho más difícil es toda esta parte de estadística. Este, el coeficiente de reproductividad, todo esto que estamos viendo y que vamos a ver más adelante es difícil, no. Sobre todo cuando no le encontramos una situación práctica útil, no, a todo esto. La investigación es muy, muy padre, muy bonita. Pero, digo, sí, esta es la parte tediosa. Yo siempre he dicho que es la parte fea, pero se tiene que hacer. Lo bonito, digo, esto lo tenemos que hacer y afortunadamente ya tenemos muchos programas de contabilidad estadística, ¿no? En donde puede interpretarnos muchos datos. Nada más llegamos, metemos nuestra matriz de datos, ¿no? Armamos una matriz de datos digital y ya lo se procesa a través de programas de estadística, a programas de diseño, de investigación, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Chicago ha hecho varias. Y todo esto, este, ya una vez que se procesa, nos evita de alguna forma hacer todo este tipo de... de fórmulas, ¿no? De establecer todas estas fórmulas y todos los datos, todo lo contable, ¿no? Y una vez que ya tenemos nuestras gráficas, bueno, cuando tenemos las gráficas ya es padrísimo porque podemos interpretar y hacemos predicciones bastante interesantes, ¿no? Así es que, pero por lo pronto la antigüita lo tenemos que aprender, ¿no? Así, así con las formulitas y de dónde sale porque si no, no vamos a saber de dónde sale cuando utilicemos los programas. Cuando se aplica la versión definitiva de la escala de los resultados, se codifica de la misma manera en la escala Likert. Dice, dependiendo el número de categorías de respuesta que se incluyan y al igual que la escala Likert y el diferencial semántico, ¿no? C, todos los ítems deben tener el mismo número de categorías de respuesta. Este es un requisito de todas las escalas de actitud. Asimismo, se considera una respuesta inválida quien marque dos o más opciones para una misma afirmación, ¿no? El escalograma de Gutmann es una escala estrictamente ordinal, pero que suele trabajar como si fuera de intervalo. Puede aplicarse mediante entrevistas, igual con el uso de tarjetas, conteniendo las opciones o categorías de respuesta y que puede ser autoadministrado. Esto es, de alguna forma, es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica, hay veces que se nos van algunos detalles, ¿no? Y bueno, vámonos con los cuestionarios. Dice, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario, ¿no? Yo les sugiero que nos vayamos y nos hagamos expertos, ya sean en cuestionarios, entrevistas o, de alguna forma, dependiendo de nuestro modelo de investigación y nuestro trabajo, que es lo que vamos a investigar y lo que es la escala de LIC. Para mí es lo más sencillo, incluso es para manejar los datos. Y también yo les recomiendo, si empezamos a introducirnos en el mundo esto de la investigación, por allá que me están escuchando en casita, que utilicen preguntas cerradas, ¿no? Con todo bien establecido para que puedan contabilizar sin problema y sin que se compliquen la vida. Si van a utilizar algunas preguntas abiertas, a veces se presta un poquito a que no sea tan, tanto así como de, a veces cuesta trabajo poner las categorías y hacer este tipo de clasificación cuando no somos tan expertos, ¿no? Ya cuando tenemos tiempo en la investigación, bueno, ya hasta necesitamos, ¿no? Y esas son medidas, las preguntas abiertas nos ayudan a recolectar bastante información, ¿no? Una información bastante valiosa que a lo mejor no la utilizaríamos tan sencillamente, ¿no? Pero si estamos cortos de tiempo, si tenemos de alguna forma, no somos tan hábiles en todavía hacer las clasificaciones y manejar todo, 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 todo en la gama de información que arroja un cuestionario con preguntas abiertas, sí les recomiendo yo que se vayan en LICTER o en cuestionarios con preguntas cerradas, ¿no? Que sea lo que utilicen ustedes para su siguiente proyecto, que vamos, quizá nos toque otra vez verlo y ya serían cuestiones de enfocarnos, ¿no? Dice, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario, ¿no? Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, igual, el contenido de la pregunta de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que se midan a través de este. Y básicamente podemos hablar de dos tipos de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías alternativas, ¿no? O de respuesta que han sido delimitadas, es decir, dice, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a esta. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, dos alternativas de respuesta o incluir varias alternativas de respuesta, ¿no? Esta de opción múltiple, dos o una o varias, ¿no? Aquí vemos ejemplos de preguntas cerradas dicotómicas, por ejemplo, estudia usted actualmente, ¿no? Sí o no, ¿no? Nada más no hay más, sí o no, estudia, sí o no, ¿cuántos son estudiantes, cuántos no? Durante la semana pasada vio la telenovela a los amantes, sí o no, ¿no? Igual, no hay opción y sería mucho más sencillo una gráfica de barras, ¿no? Para contabilizarlos, 50 con sí, 20 con no, ¿no? Durante la semana pasada vio la telenovela, dice, y luego ejemplo de preguntas cerradas con varias alternativas. ¿Cuánta televisión ves el domingo? No veo televisión, menos de una hora, una o dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, ¿no? Depende. Dice, ¿cuál es el puesto que ocupa en su empresa? Director general, gerente subdirector, ¿no? Técnico, administrativo, tatatatata, ¿no? Un poco. Y luego sería así. Como puede observarse en las preguntas cerradas, en las preguntas cerradas las categorías de respuestas son definidas a priori, ¿no? Ya está establecido por el investigador y se le presenta al respondiente. Dice, ¿quién debe elegir la opción que describa más adecuadamente sus respuestas? La escala de actitud en forma de pregunta caerían dentro de la categoría de preguntas cerradas. Y si ahora bien hay preguntas cerradas, ¿dónde el respondiente puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta, ¿no? Esta familia tiene radio, sí o no, ¿no? Televisión, sí o no. Este, videocasetera, teléfono, automóvil. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de, para establecer los, las preguntas de nivel sociodemográfico, ¿no? Aquí se puede que pongas, ¿cuántos focos tienes? ¿Tienes radio, televisión, casetera, no? Y todo esto sería para esta parte también. De la sala de lectura no entré a consultar algún libro, a consultar algún periódico, a estudiar, a pasar trabajos a máquina, a buscar a alguna persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la hemeroteca no entré o a qué fui, ¿no? A la hemeroteca. Y bueno, en otras ocasiones también el respondiente tiene que jerarquizar opciones. ¿Cuáles de los siguientes conductores de televisión considera usted el mejor? ¿Cuál el segundo y cuál el tercero, no? Y ahí ponen. ¿Cuánto le interesa desarrollar? Indique del 1 al 10, ¿no? Su sueldo, la salud, qué es lo que le importa más, la relación con los sindicatos, los programas y procesos de calidad, ¿no? Y se deja así vacío para que uno jerarquice, ¿no? Y luego aquí cómo se mediría o cómo se, por ejemplo, cuántos para la administración de sueldos es 1 o 10, ¿no? Aquí se tendría que hacer una gráfica por cada uno de estos ítems. Poner una gráfica y del 1 al 10. ¿Cuántos? La administración de sueldos y compensaciones. ¿Cuántos dijeron 1? ¿Cuántos dijeron 5? ¿Cuántos dijeron 10? Y así cada uno. Y bueno, dice, de no ser así, es muy difícil plantearlas. Asimismo, el investigador tiene que asegurarse que los sujetos a los cuales se le administrarán conocen y comprenden las categorías de respuesta. Dice, por ejemplo, si preguntamos qué canal de televisión es preferido, determinar las opciones de respuesta y que los respondientes las comprendan es muy sencillo, ¿no? Dice, pero, si preguntamos sobre las razones y motivos que provocarán esa preferencia, determina dichas opciones, es algo bastante más complejo, ¿no? Ahora, cuando hablo de preguntas abiertas, son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. En nuestro caso, ya se ha investigado mucho sobre la deserción escolar y sus causas. Ya se tienen muchos estudios también y se han aplicado baterías ya de muchas índoles para detectar lo que sería la deserción escolar, ¿no? En tu caso, sería lo más recomendable, las preguntas cerradas. Pero, y es como constatar de alguna forma lo que ya hemos pensado y planeado y de alguna forma descubierto a través de la literatura. Pero, cuando tú planteaste, ¿no? Allá en casita, cuando plantearon su hipótesis, ¿no? Y donde manejaron el tema del simbolismo y la asimilación, ¿no? También postularon esto del enfoque funcionalista. Aquí entraría tal vez, ¿no? Lo que serían las preguntas abiertas para poder hacer un poco del análisis de contenido o saber un poquito de algunas otras cosas, ¿no? A nivel de contenido. No nada más sería cualitativo, no cuantitativo, ¿no? También sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión, ¿no? Además, pueden presentarse sesgos derivados de distintas fuentes. También el nivel... Hay que responder las preguntas abiertas. Requiere un mayor esfuerzo y tiempo también, ¿no? Cómo estamos en cuanto a tiempo nos va a ser funcional, ¿no? Aplicar a 200, 300 alumnos preguntas abiertas, 10 preguntas abiertas con tanta información y cómo le vamos a hacer, ¿no? Cómo lo vamos a bajar. Lección del tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que puedan anticipar las posibles respuestas. Los tiempos de que se disponga para codificar y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión, dice, una recomendación para construir un cuestionario, es que se analice variable por variable. Qué tipo de pregunta o pregunta puede ser más confiable y válida, ¿no? También para medir a esa variable de acuerdo con la situación de estudio, planteamiento de problema, características de la muestra, así como qué piensa o qué se piensa efectuar, ¿no? Una o varias preguntas para medir una variable. En ocasiones solo basta una pregunta para recolectar la información necesaria sobre la variable a medir. Por ejemplo, para medir el nivel de escolaridad de una muestra, basta con preguntar hasta qué año escolar cursó. Y bueno, pues, seguimos con esto. Dice, hasta qué año escolar cursó, ¿no? ¿Cuál es su grado máximo de estudios? Y en otras ocasiones es necesario también elaborar varias preguntas para verificar la consistencia de las respuestas, ¿no? Que no nos engañen, que no nos digan cosas que no, ¿no? Y bueno, dice, por ejemplo, ¿cuántos focos eléctricos tiene en su casa? También se debe preguntar sobre las propiedades, inversiones, puesto que ocupa la fuente principal de ingresos. Aquí casi siempre corresponde al padre, ¿no? También al respecto, es recomendable hacer solamente las preguntas necesarias para obtener la información deseada a partir, dice, o medir la variable, ¿no? Si una pregunta es suficiente, no es necesario incluir más. No tiene sentido estar ahí redundando también, ¿no? Si se justifica hacer varias preguntas, entonces es conveniente plantearlas en el cuestionario. También ocurre con frecuencia en el caso de variables con varias dimensiones o componentes a medir, en donde se incluyen varias preguntas para medir las distintas dimensiones. Se tienen varios indicadores también. Y bueno, las preguntas van precodificadas o no. Siempre que se pretendan efectuar análisis estadísticos, es necesario codificar las respuestas de los sujetos a las preguntas del cuestionario. Y también se debe recordar que esto significa asignarles símbolos o valores numéricos a dichas respuestas también, ¿no? Cuando se tienen preguntas cerradas, es posible codificar a priori o precodificar las alternativas de respuesta e incluir esta precodificación en el cuestionario, tal como lo hacíamos con las escalas de actitudes, ¿no? Bueno, ahí vemos algunos ejemplos de preguntas precodificadas. ¿Tiene usted inversión en la bolsa de valores, sí o no? Bueno, cuando se enfrenta a usted a un problema en su trabajo para resolverlo, ¿a quién recurre generalmente? Al superior inmediato, a su propia experiencia, a sus compañeros, a los manuales de políticas, otros, ¿no? Y bueno, en ambas preguntas las respuestas van acompañadas de su valor numérico correspondiente. Han sido precodificadas, obviamente, en las preguntas abiertas y no puede darse la precodificación. La codificación se realiza posteriormente. Una vez que se tienen las respuestas, las preguntas y alternativas de respuestas precodificadas tienen la ventaja de que su codificación y preparación para el análisis son más sencillas y requieren de menos tiempo, ¿no? Y bueno, aquí vemos también ejemplos de preguntas precodificadas. ¿Tiene usted inversiones en la bolsa de valores, sí o no? ¿No? Igual, cuando tiene un problema, ¿con quién va? Y bueno. Bueno. ¿Qué características debe tener una pregunta? Una pregunta independientemente de que las preguntas sean abiertas o cerradas y sus respuestas estén codificadas, precodificadas o no, hay una serie de características que deben de cubrirse al plantearlas. Principalmente deben ser claras, comprensibles para los respondientes, debe evitarse confusión, términos confusos o ambiguos, ¿no? Dice, no es nada recomendable sacrificar la claridad por la concisión y es indispensable incluir las palabras que sean necesarias para que se comprenda la pregunta, ¿no? Y bueno, desde luego, no deben de ser repetitivos. No debemos de ser repetitivos. Por ejemplo, ¿ve usted televisión? Es confusa, no delimita cada cuánto. Sería mucho mejor, acostumbra usted a ver televisión diariamente, ¿no? Por ejemplo. ¿O cuántos días durante la última semana vio televisión? Y después preguntar los horarios, canales, contenidos, programas, ¿no? Por ejemplo. Las preguntas no deben incomodar al respondiente. Preguntas como acostumbra consumir algún tipo de bebida alcohólica tienden a provocar rechazo. Es mejor preguntar, ¿algunos de sus amigos acostumbran consumir algún tipo de bebida alcohólica? Y después utilizar preguntas sutiles que indirectamente nos indiquen si la persona acostumbra consumir bebidas alcohólicas. ¿Cuál es su tipo de bebida favorita? ¿No? Y hay temáticas en donde a pesar de que se utilicen las preguntas sutiles, el respondiente se sentirá molesto. En estos casos, sobre todo cuando son cuestiones sexuales y esto, ¿no? Pueden utilizarse escalas de actitud en lugar de preguntas o aún otras formas de medición. Recuerden que siempre hay que cuidar la ética, ¿no? La pulcritud de nuestros participantes. Sobre todo porque realmente también nos están apoyando. Por ejemplo, el tema como el homosexualismo, la prostitución, la pornografía, anticonceptivos, drogadicción, son temas así como que un poquito difíciles de tocar. Las preguntas deben preferentemente referirse a un solo aspecto o relación lógica. Por ejemplo, la pregunta, ¿acostumbra usted ver televisión y escuchar radio diariamente? Expresa dos aspectos y puede confundir. ¿Qué estás queriendo saber? Si veo tele o escucho radio, ¿no? Sería mejor desglosarlo uno y otro. Es mucho mejor dividirla en dos preguntas, una relacionada con la televisión y otra con la radio. Las preguntas no deben inducir las respuestas. Eso es importante. Preguntas tendenciosas o que dan pie a elegir un tipo de respuesta debe evitarse. ¿Considera usted a Ricardo Hernández como el mejor candidato para dirigir nuestro sindicato? Es una pregunta tendenciosa, induce a la respuesta, por ejemplo, ¿no? Imagínense ahí, a los de Morena. Prefiero a Claudia Sheaimann, ¿no? Lo mismo que la pregunta, los trabajadores mexicanos son muy productivos. Se insinúa la respuesta en la pregunta, resultaría mucho más conveniente preguntar de diferente forma, ¿no? ¿Qué tan productivos considera usted en general a los trabajadores mexicanos? ¿No? Sumamente productivos, más bien productivos, más bien improductivos, sumamente improductivos. Y bueno, las preguntas no pueden apoyarse en instituciones. No pueden apoyarse en instituciones las preguntas. Ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada. Es también una manera de inducir las respuestas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha realizado diversos estudios y concluyó que el tabaquismo provoca diversos daños al organismo. ¿Usted considera que fumar es nocivo para la salud? Esquema del tipo, la mayoría de las personas opinan que, ¿no? La Iglesia considera, los padres de familia piensan que esto no, esto no se debe de hacer, ¿no? No deben anteceder a una pregunta, sesgarían ya nuestros resultados. Y también en una pregunta con varias alternativas o categorías de respuesta y donde el respondiente solo tiene que elegir una, puede ocurrir que el orden en que se presenten dichas alternativas afecte las respuestas de los sujetos. Tiendan a favorecer a la primera o a la última alternativa de respuesta. También dice, entonces, resulta conveniente rotar el orden de lectura de las alternativas de manera proporcional. Si preguntamos, ¿cuál de los siguientes tres candidatos presidenciales considera usted que logrará disminuir verdaderamente la inflación? Y el 33% de las veces que se haga la pregunta se mencionará primero al candidato A, se menciona primero al B y luego al C. Esto puede hacer que se elija uno. El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características del respondiente. Tomar en cuenta su nivel educativo, socioeconómico, palabras que maneja, etc. Y bueno, ¿cómo deben ser las primeras preguntas del cuestionario? Las primeras preguntas del cuestionario deben de iniciarse con preguntas neutrales o muy fáciles de contestar para que el respondiente vaya adentrándose en esta situación. También nos ayuda la taxonomía de Bloom para elaborar los niveles de pregunta y cómo vamos a preguntar. Si es un nivel exploratorio o ya después un nivel de comprensión más elaborado, de relacionar preguntas, respuestas, todo esto, el nivel de complejidad también nos puede ayudar para hacer los ítems de nuestros cuestionarios, la taxonomía de Bloom. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o responder a preguntas muy directas. Imaginemos un cuestionario diseñado para obtener opiniones en torno al aborto, que empiece con una pregunta poco sutil como ¿Está usted de acuerdo en que se legalice el aborto en este país? Y sin lugar a dudas será un fracaso. A veces los cuestionarios pueden comenzar con preguntas demográficas sobre el estado civil, el sexo, la edad, la ocupación, nivel de ingresos, nivel educativo, religión, ideología, un poco el puesto en la organización o algún tipo de afiliación a un grupo, partido o institución, algo un poco general, pero en otras ocasiones es mejor hacer este tipo de preguntas al final del cuestionario, particularmente cuando los sujetos pueden sentir que se comprometen al responder el cuestionario. Cuando construimos un cuestionario es indispensable que pensemos en cuáles son las preguntas ideales para iniciar. También deben lograr que el respondiente se concentre en el cuestionario, que tiene que estar a gusto contestando. ¿De qué está formado un cuestionario? Un cuestionario principalmente está formado de preguntas y categorías de respuestas, también por instrucciones que nos indican cómo contestar, por ejemplo, hablando de la mayoría de sus proveedores, ¿en qué medida conoce usted? Por ejemplo, mostrar la tarjeta 1, marcar la tarjeta 2, circule la respuesta, por ejemplo, aquí. Y bueno, las instrucciones, dice, son tan importantes como las preguntas, si no entendemos las instrucciones, pocas veces vamos a poder contestar adecuadamente, y se van a invalidar los cuestionarios. En este caso, lo que tenemos que ir haciendo es, dice, las instrucciones son tan importantes como la pregunta, es necesario que sean claras también, preguntas claras, para que los usuarios a quien van dirigidas, las entiendan. Una instrucción muy importante es agradecer al respondiente por haberse tomado el tiempo de contestar nuestro cuestionario. También es frecuente incluir una carátula de presentación, una carta donde se expliquen los propósitos del cuestionario, y se garantice la confidencialidad de la información, que esto es bien importante, que la gente se sienta súper segura, que la gente se sienta confiada de que usted no va a revelar sus datos, y dice, las cartas introductorias a un cuestionario, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, buenos días, buenas tardes, estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de la biblioteca en la Universidad de Anáhuac. Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes a unas preguntas que no llevarán mucho tiempo, tus respuestas serán confidenciales y anónimas, las personas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron por su nombre, sino al azar, o la opinión de todos los encuestados serán sumamente reportadas en las tesis profesionales, pero nunca se reportarán datos individuales. Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni incorrectas, lee las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas en las que solo pueden responderse a una opción, otras son de varias opciones y también se incluyen preguntas abiertas. Muchas gracias por tu colaboración. Por ejemplo, este es otro, dice, Comunicometría está haciendo una encuesta con el propósito de conocer una serie de opiniones que tienen acerca de esta empresa y para ello le pediré fuera tan amable de contestar unas preguntas, no le tomará más de 20 minutos, la información que nos proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad, desde luego no hay preguntas delicadas. Bueno, la manera en que puede distribuirse las preguntas, categorías de respuestas e instrucciones es variada, algunos prefieren colocar la pregunta de izquierda y las respuestas a la derecha, no, depende. También otros dividen el cuestionario por secciones de preguntas, utilizando un formato horizontal o combinan diversas posibilidades, distribuyen preguntas que miden la misma variable a través de todo el cuestionario y cada quien puede utilizar el formato que deseo juzgue conveniente. Lo importante es que sea totalmente comprensible para el usuario. Las instrucciones, preguntas y respuestas se diferencien, no resulte visualmente tedioso y puedan leerse sin dificultad. Recuerden que un cuestionario no debe ser más de 35 minutos. Bueno, ¿de qué tamaño debe ser un cuestionario? No hay una regla así como tal. Sin embargo, dice, aunque como menciona Padua, si es muy corto se pierde información y si resulta muy largo se hace muy tedioso. En este último caso, las personas pueden negarse a responder o al menos no completar el cuestionario. El tamaño depende del número de variables, dimensiones a medir, el interés de los respondientes y la manera en cómo es administrado, quien lo aplica, tiene que hacer pruebas antes para poder aplicarlo, para no equivocarse, saber, haber leído bien el texto, las instrucciones sobre todo y cómo lo va a aplicar. De este punto, bueno, dice, Cuestionarios que duran más de 35 minutos pueden resultar tediosos. A menos que los respondientes estén muy motivados para contestar, ¿no? Cuestionarios de personalidad, cuestionarios para obtener un trabajo, ¿no? Tienen que ser menos de 35 minutos. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo se codifican las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los sujetos a los cuales se le aplicaron o al menos las principales tendencias de respuesta en una muestra de cuestionarios aplicados. El procedimiento consiste en encontrar y darle nombre a los patrones generales de respuesta, respuestas similares o comunes, listas, listos, listar estos patrones y después asignar un valor numérico o símbolo a cada patrón. Así un patrón constituirá una categoría de respuesta, ¿no? Para cerrar las preguntas abiertas, se sugiere utilizar el procedimiento basado parcialmente en rojas, ¿no? Primero se selecciona determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo, asegurando la representatividad de los sujetos investigados, ¿no? También se observa la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta. Por ejemplo, si están abiertas y todos dicen me gusta tomar, ¿te gusta tomar en las fiestas decembrinas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y empiezan a decir, ¿no? Elegir la respuesta que se presenta con mayor frecuencia, patrones generales de respuesta, ¿no? Por ejemplo, nos gusta siempre la chela, ¿no? ¿Qué les gusta tomar? Chela, tequila, vodka, ¿no? Y aparecen siempre esas palabras. Y bueno, clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, ¿no? De acuerdo con un criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. También darle un nombre o título a cada tema, ¿no? Esto es importante también. Aspecto o rubro, patrón general de respuesta. Asignarle el código a cada patrón general de respuesta. Y por ejemplo, en la investigación de comunicometría, ¿no? La que estábamos viendo, se hizo la pregunta abierta. ¿De qué manera la alta gerencia busca obtener la cooperación del personal para el desarrollo del proyecto de calidad? Las respuestas fueron simples, pero pudieron encontrarse los siguientes patrones generales de respuesta, ¿no? Y bueno, ahí vemos, ¿no? ¿Cómo van las categorías? Involucrando al personal y comunicándose con él. Motivación e integración. Incentivos y respuestas. Difundiendo el valor. Grupos o sesiones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nuestras categorías? Leyendo sobre el tema, ¿no? Y conforme nosotros vayamos encontrando palabras y categorías, las vamos a ir etiquetando. Leyendo sobre el tema para obtener un bagaje cultural adecuado de lo que se maneja en estas temáticas, ¿no? También, al cerrar las preguntas abiertas y ser codificadas, debe tenerse en cuenta que un mismo patrón de respuesta puede expresarse con diferentes palabras, ¿no? Ante la pregunta, ¿qué sugerencia podrías hacer para mejorar el programa estelar? Las respuestas son mejorar las canciones y la música, cambiar las canciones, incluir nuevas y mejores canciones, lo cual se puede agregar en la categoría o patrón de respuesta, modificar la musicalización del programa, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ¿en qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario, ¿no? El cuestionario puede ser autoadministrado, ¿no? Como ya hemos comentado, como se autoadministra. En este caso, el cuestionario se les proporciona o se los proporciona directamente a los respondientes. ¿Quiénes lo contestan? Dicen, ¿no hay intermediarios? Y la respuesta la marcan ellos. Si los respondientes fueran una muestra de los estudiantes de licenciatura en Comunicación de Bogotá, se acudiría a ellos y se les entregarían los cuestionarios. Los estudiantes se autoadministrarían el cuestionario. Obviamente que esta manera de aplicar el cuestionario es impropia para los analfabetas, ¿no? Personas que tienen dificultades de lectura o niños que todavía no leen adecuadamente. Por entrevista personal, que en este caso se puede utilizar, en estos casos últimos, un entrevistador aplica el cuestionario a los respondientes, al entrevistado va haciéndole preguntas al respondiente y va anotando las respuestas. Las instrucciones son para el entrevistador. Normalmente se tiene varios entrevistadores quienes deberán estar capacitados en el arte de entrevistar y conocer el cuestionario a fondo. Y no deben sesgar o influir las respuestas. También déjenme comentarles que hay veces que cuando se autoadministran los cuestionarios y no nos damos cuenta en el momento, digo, por experiencia, ¿no? De revisar, cuando sobre todo cuando son grupos numerosos y ahora que van a hacer lo de la deserción escolar y lo van a aplicar a grupos que a lo mejor son numerosos, 40, 50, 30, a veces por la rapidez o por la falta de pericia a la hora de revisar que estén todas las respuestas, hay veces que les falla, ¿no? No contestan algunas y a veces, ching, se nos echó a perder esa prueba, ¿no? Porque no está completa. Entonces son pruebas que desperdiciamos, tiempo también, dinero, esfuerzo, recursos. Hay que revisar que contesten todo cuando son autoadministrados, cuando se les da para que se autoadministren los alumnos, ¿no? La ventaja de la entrevista personal o del que uno solo vaya contestando el cuestionario es que uno mismo va viendo que todo vaya completo, ¿no? A veces es el tiempo que es un poco más lento, ¿no? Depende, depende también. Pero, bueno, siempre sí hay que revisar que contesten todo porque si no se echa a perder nuestra prueba, nuestro. También se puede administrar a través de entrevistas telefónicas, que es lo mismo, solamente que la entrevista no es cara a cara, sino a través del teléfono. Ahora estamos en Zoom y tenemos muchas ventajas y, bueno, con las nuevas tecnologías, ¿no? El entrevistador le hace las preguntas al respondiente por este medio de comunicación. Autoadministrado y enviado por correo, ¿no? Cuando, por ejemplo, está sobre todo... Tenemos el ejemplo de cuando hacemos o hacen los exámenes para dislexia, ¿no? Y, bueno, el autoadministrado y enviado por correo. También, dice, los respondientes contestan directamente el cuestionario. Les comentaba esto, ¿no? De que contestamos, por ejemplo, esto de la dislexia, el examen sobre dislexia, y se envía, ¿no? A través de formularios, a través de, pues, del correo, ¿no? Dependiendo cómo. Actualmente hay muchas modalidades online. Consejos para la administración del cuestionario, dependiendo del contexto, también cuando se tiene, dice, una población analfabeta con niveles educativos básicos o niños que apenas empiezan a leer o a dominar la lectura, o, por ejemplo, adultos mayores también que ya no pueden ellos contestar, ya no leen, ¿no? El método más conveniente de administración de un cuestionario es por entrevista. Y, bueno, dice, ya existen algunos cuestionarios muy gráficos que se usan, usan escalas sencillas. También con trabajadores de niveles de lectura básica, se recomienda utilizar entrevistas o cuestionarios autoadministrados sencillos que se apliquen en grupos con la asesoría de entrevistadores o supervisadores, capacitadores. En algunos casos son ejecutivos que difícilmente pueden dedicarle a un asunto más de 20 minutos, ¿no? También, y se puede utilizar cuestionarios autoadministrados o entrevistas telefónicas. Con estudiantes suelen funcionar los cuestionarios autoadministrados, ¿no? Y, bueno, dice, asimismo, algunas asociaciones hacen encuestas por correo y ciertas empresas envían cuestionarios a sus ejecutivos y supervisores mediante el servicio interno de mensajería o correo electrónico, ¿no? El cuestionario contiene unas cuantas preguntas, su administración no toma más de cuatro minutos o cinco, ¿no? Cuando ya es así el personal. Aquí las instrucciones también deben de ser precisas, claras, completas, ¿no? También debemos dar las instrucciones que motiven al respondiente para que continúe contestando el cuestionario. Y también cuando se trata de una entrevista personal, el cual se debe de poner el lugar. Dónde se realice también debe ser importante, ¿no? Ya sea en una oficina, casa habitación, en la calle. También esto puede afectar, ¿no? Si se da en el hogar, si se da en el punto de venta, si se da en donde se haga la entrevista. Puede afectar o no nuestro cuestionario, ¿no? Las respuestas. Las entrevistas personales requieren también de una atmósfera apropiada, privada, el entrevistador debe ser amable, tiene que tener esto de la empatía, ¿no? Y tiene que generar confianza en el entrevistado también, ¿no? Cuando se trata de entrevistados del sexo masculino, mujeres simpáticas y agradables, pueden resultar excelentes entrevistadoras, ¿no? Quien responde a una entrevista debe concentrarse en la pregunta y estar relajado. También después de una entrevista debe prepararse un informe que indique si el sujeto se mostraba sincero, la manera en cómo respondió, el tiempo que duró la entrevista, ¿no? El lugar donde se realizó, las características, los contratiempos que se presentaron y aspectos de relevancia, ¿no? Si llegó a tiempo, no llegó a tiempo. La elección del contexto para administrar el cuestionario debe ser muy cuidadosa y dependerá también del presupuesto del que se disponga. El tiempo de entrega, los resultados, los objetivos, el tipo de respondiente, ¿no? Edad, nivel educativo. Y también las maneras de aplicar el cuestionario pueden hacerse extensivas a las escalas de actitudes. Solo que, bueno, también va a ser mucho más difícil en el caso de que se administren por teléfono, ¿no? Pocas frases, alternativas claras, ¿no? Y, bueno, cómo se debe administrar. ¿Cuál es el proceso para construir un cuestionario? Principalmente, se va a construir un instrumento de medición que reside en que cuando se construye un cuestionario, al igual que otros instrumentos de medición, se debe ser consciente en todos los aspectos. Las instrucciones que vayan en mayúscula o algún tipo de letra especial, ¿no? Que se distinga. Y todas las instrucciones deben de ir así. Si se prefieren los códigos de las categorías de respuestas, van en recuadro. Y todas deberían ajustarse a esto, ¿no? Unificar los criterios de formato. Si no se es consistente, algunos respondientes o entrevistadores pueden desconectarse, ¿no? Y, bueno, el análisis de contenido. Hablando de otra de las... La forma de recolectar datos. El análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar principalmente la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Kippendorf extiende la definición del análisis de contenido a una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto. Algunos autores consideran el análisis de contenido como un diseño, ¿no? Tal cual podemos hacer un diseño de análisis contenido o puede ser solamente una herramienta. Pero más allá de cómo lo definamos, es una técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos. El análisis de contenido puede ser aplicado virtualmente o a cualquier forma de comunicación, ¿no? Programas televisivos, radiofónicos, artículos de prensa, libros, poemas, conversaciones, pinturas, discursos, cartas, melodías, reglamentos, etc. También puede servirse de este para analizar la personalidad de alguien evaluando sus escritos. Por ejemplo, esto es bien interesante, ¿no? Cuando analizamos la obra de algún autor, es increíble este tipo de análisis de proyectos, ¿no? Se conocen las actitudes de un grupo de personas mediante el análisis de sus discursos, indagar sobre las preocupaciones de un pintor o un músico con penetrarse en los valores de una cultura, averiguar las intenciones de un publicista o propagandista, ¿no? donde podemos usar el análisis de contenido principalmente para describir tendencias en el contenido de comunicación, develar diferencias igual en los contenidos, comparar mensajes, niveles y medios de comunicación, auditar el contenido de comunicación, construir y aplicar estándares de comunicación también, por ejemplo, las políticas, las normativas, exponer técnicas publicitarias y de propaganda, por ejemplo, medir la claridad de los mensajes, y descubrir, por ejemplo, los estilos de comunicación, ¿no? También identificar intenciones, descifrar mensajes ocultos y otras aplicaciones a la inteligencia militar y a la seguridad política, por ejemplo, ¿no? revelar centros de interés y atención para un grupo y una comunidad, también determinar el estado psicológico de grupos o personas, ¿no? Para esto nos ayuda un análisis de contenido, esto de descifrar mensajes ocultos está bastante interesante, vemos en National Geographic, ¿no? cómo estandarizan y todos los programas sobre comunicación verbal y no verbal, obtener inicios del desarrollo verbal, también anticipar respuestas, reflejar actitudes y valores, ¿no? También cerrar preguntas abiertas. Son algunos de los usos del análisis de contenido. También el análisis de contenido puede utilizarse para ver si, por ejemplo, varias telenovelas difieren entre sí, ¿no? Comparar algunos productos intelectuales, ¿no? También... Y bueno, el análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación. Yo voy a tomar los discursos, voy a analizarlos, escucharlos y de ahí pondré las características relevantes del contenido de un mensaje que son transformadas a través de unidades que permiten su descripción y análisis preciso. Lo importante del mensaje se convierte en algo susceptible de describir y analizar para poder codificar. Dice, es necesario definir el universo, analizar las unidades de análisis y las categorías de análisis. ¿Qué es eso? El universo podría ser la obra completa de, por ejemplo, de Frank Kafka. Las emisiones de un noticiario televisivo durante un mes, las editoriales publicadas en un día por cinco periódicos de una determinada ciudad y todos los capítulos de tres telenovelas, los discos de Janice Jopalán, Jimi Hendrix o Bob Dylan sería nuestro universo. Los escritos de un grupo de estudiantes durante un ciclo escolar, los discursos pronunciados por varios contenientes políticos, por ejemplo, todas las mañaneras del presidente Andrés Manuel, durante el último mes previo a la elección, escritos de un grupo de pacientes en psicoterapia, las conversaciones grabadas de diez parejas que participan en un experimento. Esto sería nuestro universo. Aquí, por ejemplo, las unidades de análisis constituyen segmentos de contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlo dentro de las categorías. Bereison menciona cinco unidades importantes de análisis. Empezamos con la palabra. Aquí hacemos un gráfico. Antonio juega con la pelota, por ejemplo, y aquí cómo se va a analizar. La palabra es una unidad de análisis más simple, aunque, como señala Kerlinger, puede haber unidades más pequeñas como las letras, los fonemas, los fonemas o símbolos. Así puede medirse cuántas veces aparece una palabra en un mensaje. Por ejemplo, cuántas veces en algún libro de Kafka, hablando de Kafka, aparece la palabra metamorfosis, por ejemplo. Por ejemplo, cuántas veces en un programa de televisión se menciona al presidente o cuántas veces se mencionan groserías. El tema se define a menudo como una oración, un enunciado respecto a algo. Los temas pueden ser más o menos generales. Kerlinger, por ejemplo, es la palabra, el tema de los que estamos hablando, un enunciado respecto a algo. Los temas pueden ser más o menos generales. Utilizar un excelente ejemplo para ello las cartas de adolescentes. También, por ejemplo, el ítem. ¿Qué es el ítem? Que esto es algo que les he estado repitiendo varias veces, varias veces, que no quería yo adelantarme. ¿Cómo definiremos el ítem? Es la unidad más utilizada y puede definirse como la unidad total empleada por los productores del material simbólico. Por ejemplo, pueden ser un libro, un editorial, un programa de radio, una ley comercial, una carta amorosa, una conversación. En este caso, lo que se analiza es el material simbólico total. El término ítem se utiliza en la evaluación para referirse a una pregunta así como tal, como sinónimo de veces se utiliza. En una prueba de corrección objetiva, dice, en muchas ocasiones, en español, el término ítem puede utilizarse indistintamente como sinónimo de pregunta. El personaje, por ejemplo, un individuo, un personaje televisivo, un líder histórico que se va a analizar, tenemos que escoger. Si vamos a escoger medidas de tiempo, de espacio, unidades físicas como el centímetro, la columna, la línea, el cuadro, todo lo que tendríamos que analizar. Ahora, respecto a la pregunta, ¿qué unidad debe seleccionarse? Esto también depende de los objetivos, las preguntas de investigación, ¿qué es lo que voy a utilizar o qué es lo que voy a investigar? En un solo estudio se pueden utilizar más de una unidad de análisis. Los cálculos de palabras y las unidades amplias como el ítem y las medidas de espacio-tiempo son más adecuadas en los análisis que dan énfasis a asuntos definidos. Las unidades amplias y las más definidas son válidas para la acepción o rechazo de una categoría. Las unidades amplias generalmente requieren de menos tiempo para su codificación debido a también los temas o oraciones agregan otra dimensión al asunto. ¿Qué son las categorías? Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis. así como menciona Holstein son las casillas o cajones en las cuales son clasificadas las unidades de análisis. Un discurso podría clasificarse como optimista o pesimista como liberal o conservador. Un personaje de caricatura puede clasificarse como bueno o neutral o malo en ambos casos la unidad de análisis es categorizada. Y bueno por ejemplo aquí cada unidad de análisis es categorizada o encasillada en uno o más sistemas de categorías por ejemplo en un estudio citado por Kippenford se analizaron 2430 actos de violencia televisada en cada acto el personaje principal la unidad de análisis el personaje principal era categorizado como bueno neutral o malo asociado con hacer cumplir la ley no era relacionado con la ley o era presentado como un delincuente o criminal en este caso tenemos que las unidades de análisis es el comportamiento del personaje durante un acto televisivo las categorías eran dos bondad del personaje y carácter involucrado a su vez las subcategorías de la bondad del personaje eran tres bueno neutral y malo las subcategorías del carácter involucrado también eran tres asociación con cumplir la ley no relacionado con la ley y un criminal lo cual lo representan de esta forma tema financiero deuda impuestos planeación todo en el tratamiento de la deuda ideología del esposo muy tradicional más bien tradicional neutral o más bien liberal y bueno la categoría ahí viene gobierno general y bueno así se verían los ¿cuáles serían los pasos para llevar a cabo el análisis de contenido principalmente tres definir con precisión el universo y extraer una muestra representativa establecer y definir las unidades de análisis establecer y definir las categorías y subcategorías que representen las variables de investigación seleccionar los codificadores ¿no? y elaborar la hoja de codificación ¿no? ¿cómo sería una hoja? ahorita vamos para allá proporcionar entrenamiento de codificadores calcular la confiabilidad de los codificadores también y así se veía un poco codificador A codificador B codificador C ¿no? ¿cómo lo y bueno este la observación sería otro método también de recolección de datos principalmente es un sistema un registro sistemático válido y confiable de comportamientos ¿no? o conducta manifiesta puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias aunque Aynes menciona que es un método más utilizado por quienes están orientados conductualmente puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor ¿no? conflictos familiares eventos mocivos sobre todo cuando hablamos de lo que es la investigación comparativa comparada ¿no? cuando observamos a los animales ¿no? se utiliza mucho este método y hacemos las comparaciones con seres humanos sobre todo cuando se analiza las conductas de animales ¿no? que ellos no hablan ni nada la observación es importantísima puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor analizar conflictos familiares o eventos masivos ¿no? revisar el comportamiento de deficientes mentales ¿no? por ejemplo y bueno para construir un sistema de observación primero hay que definir con precisión el universo que es lo que voy a los aspectos eventos y conductas observar extraer una muestra representativa de los aspectos eventos o conductas que vamos a observar establecer y definir las unidades de observación establecer y definir las categorías y subcategorías de observación también y bueno en el caso del estudio al hablar de manipulación de variables independientes en el experimento para probar esta hipótesis a mayor grado de información sobre la deficiencia mental que el sujeto normal maneja mostrará menor evitación en la interacción con el deficiente mental dice las unidades de análisis eran cada 10 segundos la interacción entre la persona normal y el actor que hacía el papel de deficiente mental que mucho se ha estudiado sobre esto cuál es el acercamiento o alejamiento de cualquier persona normal con una persona que tenga alguna deficiencia mental la variable dependiente fue evitación de la interacción y las categorías fueron 4 que podemos observar aquí los movimientos principalmente la distancia física todo lo que es la quinesia la kinestesia se refiere a si el sujeto experimenta aumenta o disminuye su distancia hacia el interlocutor movimientos corporales si denotan tensión o no la conducta visual del sujeto también se analiza la conducta verbal y para verbal ahora modalidad de frases dicotómicas incluyen respuestas monosílabas si si no murmuros murmuros sonidos guturales silencios el si el no ¿no? ¿cómo es esta conducta verbal también se mide el diálogo que sostenga el sujeto con el deficiente mental qué tan fluida es su lenguaje qué tan fluido es su diálogo ¿no? finalmente cabe establecer que en los cuatro indicadores adoptados para medir la evitación en la interacción se establecieron dimensiones cuya medición fue dicotónica es decir que las opciones de respuesta para cada variable única solamente eran de escala 0-1 sí o no por ejemplo aquí vemos atención del alumno elevado medio bajo nula disciplina del alumno completo aceptable medio indisciplinado agresividad del niño alto muy alto regular baja inexistente ¿no? cómo se se contabiliza cómo se selecciona los observadores aquellas personas que habrán decodificar la conducta y deben conocer las variables categorías y subcategorías también elegir el medio de observación ¿no? por aquí teníamos una también un ejemplo de esto es la cámara de GESET ¿no? GESEL uno de los ambientes en psicología para analizar estar como observadores ¿no? estar chequeando a a alguien cómo se cómo se comporta sobre todo en entrevistas psicológicas ¿no? por ejemplo sobre todo se utiliza para el entrenamiento de lo que son las entrevistas se elaboran las hojas de codificación también que de alguna forma sería este ejemplo de una hoja de codificación para observar la conducta ¿cuál es la distancia física? ¿se aleja sí o no? ¿se acerca sí o no? y aquí se va anotando ¿es estático? ¿cuáles son los movimientos corporales? hay tensión relajación no hay ninguno se anota conducta visual al sujeto o a otra parte ¿no? 10 segundos ¿cuánto dura? 30 segundos un minuto ¿no? por ejemplo si son la conducta la conducta verbal son frases completas frases dicotómicas o hay silencios aquí aquí por ejemplo ¿no? y bueno también se proporciona entrenamiento de codificadores en las variables categorías subcategorías unidades de análisis para poder diferenciar las maneras y las diversas categorías o subcategorías ¿no? también hay que calcular la confiabilidad de los observadores son gente del equipo no son gente del equipo son intraobservadores interobservadores ¿no? personas con ya con mucha experiencia observando los procedimientos y fórmulas pueden ser las mismas que las visitas las vistas en el apartado sobre el análisis de contenido lo único que cambia es la palabra codificador codificación codificadas observadores observadoras ¿no? y bueno ahí vemos algunos aspectos tipo de observación ¿no? cómo voy la observación puede ser participante o no ¿no? en la primera el observador interactúa con los objetos observados y en la segunda no ocurre esta interacción por ejemplo un estudio sobre las conductas de aprendizaje de niños autistas en donde una instructora interactúa con los niños y al mismo tiempo codifica ¿no? ahora por ejemplo ventajas de la observación como método de dice el análisis de contenido tiene varias ventajas son técnicas de medición no obstruxivas en el sentido que el instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos ¿no? las escalas de actitud y los cuestionarios pretenden estimular una respuesta a cada ítem los métodos no intrusivos son simplemente registrados nada más registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición aceptan material no estructurado y puede trabajar con grandes volúmenes de datos pruebas e inventarios estandarizados ¿no? hablamos de confiabilidad y validez diversos métodos para determinar la confiabilidad y validez las principales maneras de medir en ciencias sociales ¿no? las escalas de actitudes cuestionarios análisis de contenido observación pruebas estandarizadas sesiones en profundidad y utilización de archivos también hablamos del procedimiento de codificación de los datos obtenidos y la forma de prepararlos para el análisis ¿no? ahora vamos con lo que es el análisis de datos que pedimos y el análisis de los datos Gracias.